Continuamos en Noticias Express News. Hemos querido en esta oportunidad también tocar el tema de lo que tiene que ver con la crisis económica, el impacto que ha tenido en la sociedad esta situación de confinamiento, el distanciamiento social, las medidas que han estado implementándose en las últimas semanas. Por supuesto, las familias latinoamericanas han sufrido severamente las consecuencias de estas medidas y el sector comercial principalmente se ha visto golpeado. Para hablar más en detalle sobre esta situación, tenemos aquí con nosotros a Victoria Álvarez, es una comerciante colombiana ya con varios años aquí en la capital británica y dedicada al área comercial. Muy buenas tardes, Vicky. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Arelis, por darme la oportunidad de contarle a nuestros compatriotas lo que estamos viviendo actualmente en el Pueblito Paisa al norte de Londres, Pueblito Paisa Seven Sisters. Hemos visto cómo muchas familias han estado atravesando situaciones difíciles, se ha incrementado, por ejemplo, la solicitud del Universal Credit de algunos beneficios porque las familias necesitan buscar cómo lograr ese sustento para sus seres queridos. Y ustedes también en el sector comercial se ha visto severamente golpeado con la suspensión de las actividades y con otras medidas que se han implementado. Cuéntanos cuál es la realidad en este momento, en tu caso, de tu comercio y de los comerciantes que están allí en Seven Sisters. ¿Cómo han sido golpeados con estas medidas y con el cierre de sus negocios? Bueno, yo creo que para todas las personas no es un secreto de que obviamente el COVID ha traído muchísima destrucción, digamoslo así, a nivel mundial, no solamente por lo que es la pandemia como tal, sino por el impacto negativo que ha tenido en los negocios. Obviamente nosotros no somos la excepción de la regla, lastimosamente, pero yo quiero aclarar algo. No solamente nosotros estamos siendo afectados por el COVID-19, sino por el manejo que se le ha dado al mercado o al Pueblito Paisa como tal. El 16 de marzo de este año, la persona que durante cinco años o la empresa que durante cinco años ha estado administrando el mercado le ha dado una pésima administración, sin contar pues los años anteriores que han sido igual de malos, pero cinco años atrás han sido completamente terribles para los comerciantes en el Pueblito Paisa. El 16 de marzo, la empresa British Gas vino y desconectó completamente la electricidad, cosa que fue una bomba, un shock para todos los comerciantes. Entonces, como tú puedes saber, como podrás entender, si miras el tiempo, que el 16 de marzo y el confinamiento fue dos semanas después o una semana y media después, nosotros ya estábamos sufriendo, porque el 70% del Pueblito Paisa estaba sin electricidad. Entonces, ya nosotros estábamos perdiendo antes del confinamiento y ahora, después del confinamiento que ha sido, que el gobierno dijo que ya los negocios que no son esenciales se pueden reabrir a partir del 15, pues nosotros somos los únicos que no estamos abiertos. Entonces, tú puedes ver el impacto, no solamente económico, pero el impacto emocional y el impacto de las personas, o sea, cómo esto ha impactado negativamente en este caso los comerciantes y no solamente los comerciantes, sino a la comunidad en general. Entonces, te cuento más o menos, para resumirte y contarte qué fue realmente lo que pasó. Bueno, como te conté anteriormente, desconectaron la luz el día 16 de marzo y eso, pues obviamente nos cogió por sorpresa, pero ahí empieza como otra, Dios mío, otra pelea, otra, no otra pelea, porque pelea de pronto suena como, ay, o sea, es una palabra de pronto muy negativa, pero es otro desafío, otro desafío exactamente para nuestra comunidad y es más triste cuando nos enteramos de que esta compañía que llevaba manejando el mercado, no solamente no pagó los servicios, sino que instaló una, hizo una instalación indebida o ilegal, por decirlo así, y estaba robándole energía a la British Gas y a la misma vez les estaba robando, les estaba robando a los comerciantes porque estaba haciendo, les estaba cobrando, imagínate tú, nuestros negocios y algún día teníamos mil libras, casi mil libras, comerciantes que pagaban mil libras por mes solamente por servicios, o sea, una cosa loca y nosotros durante cinco años hemos estado tratando de decir esto es lo que nos está pasando, esta persona nos trata de esta manera, es una persona completamente racista, una persona que no quiere en nuestra comunidad, que lo único que ha pretendido es acabar con la comunidad. Pero será que ha sido no solamente el desafío que tienen que enfrentar con todas las medidas, con todo además el plan que hay de modernizar, digamos así, la zona, sino también que tienen que enfrentar circunstancias adversas directamente de quienes deberían estar apoyándolos, ¿no? Exactamente, entonces cuando esto sucede, pues obviamente nosotros los comerciantes siempre hemos sido, pues siempre vamos como al frente y a la vanguardia, como de qué es lo que va a pasar, y tratando de sobrellevar todos estos desafíos, y cuando empezamos como a encontrar o a, you know, como a divanar la madeja de todo lo que estaba pasando, es donde uno dice, bueno, a ver, hay tantas instituciones como el Council, como el Transporte de Londres, como la Alcaldía de Londres, y como, y el Developer como tal, o sea, la Constructora como tal, donde parece ser que todos están unidos tratando de destruir la comunidad. Entonces ahí es cuando tú sientes que algo como esta pandemia pasa y te sientes que ha sido tan desproporcional en cuanto a las minorías étnicas, a pesar de que la Alcaldía dice, y ha reconocido, ha reconocido que las minorías étnicas estamos supremamente desprotegidas. Entonces, esto ha sido muy triste, ha sido muy complicado, porque la verdad es que tú, tú tratas de buscar respuestas donde hay siempre cada vez, hay más preguntas que respuestas, ¿sí? Lo único es que en el momento el Transporte de Londres se ha hecho cargo de esa deuda, pagó para que pusieran, reconectaran la energía, y obviamente el servicio eléctrico, y también eso te hace pensar, bueno, si tú alquilas una casa, y si, por ejemplo, tú vas y te llega un recibo de electricidad, ¿sí? Tú dices, bueno, tú llamas a la cualquiera, a la, ¿cómo se dice? A la empresa, como tal que sea, y le dices, mira, yo me acabé de mover aquí, no tengo nada que ver con lo que vivía anteriormente, entonces ya ellos tendrán que organizar con esa persona. Aquí lo que resulta es, bueno, ellos hacen, ellos pagan esta electricidad, ellos utilizan el dinero de las personas que pagamos impuestos para hacerle un bailout a una compañía completamente, o sea, independiente y privada. Entonces, ahí es donde empiezan a, resultan muchísimas más preguntas, pero, ¿por qué? Bueno, más sin embargo, ellos se hicieron cargo, y están tratando de restaurar la electricidad en este momento, hemos estado hablando con ellos, y ya ellos... O sea, bien, que esta posibilidad, digamos, ya este punto, que sería una de las dificultades, uno de los obstáculos en esta carrera que llevan ustedes, se podría estar resolviendo. ¿Eso indica que próximamente podrían abrir ustedes los puestos, los lugares comerciales ahí en Seven Sisters? Exactamente. Eso sería, esa es la idea, y sé que están trabajando fuertemente, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor pensaron, pues, esto ya estuvo perfecto, con esto sacamos esta gente de acá, de esta comunidad de aquí. Sino que, realmente, cuando uno se pone la camiseta por la comunidad, no importa donde tenga que llegar para poder proteger a su comunidad, y eso es lo que hemos hecho, la mayoría de comerciantes, y una compañera y otra, o sea, varias personas, no solamente unos comerciantes, también hay personas del área, muchísima gente que está empeñada a colaborarnos. Entonces, ahí es cuando tú dices, definitivamente, este caso lo tenemos que llevar a la Corte Europea, y esa es la idea, que tenemos que seguir con este caso hasta la semana. Ese sería el próximo paso que ustedes tendrían que asumir en esta batalla. Hay algún, me gustaría saber, Victoria, si hay algún comercio en este momento que haya podido abrir sus puertas, o están todos cerrados. Mira, exacto, yo te cuento, los comerciantes que estamos, me incluyo, en la parte del frente, en este momento, no todos, solamente, yo creo que somos tres o cuatro que estamos en este momento trabajando, estamos conectados de una electricidad, de la electricidad del vecino, como tal. ¿Por qué, por ejemplo, como vocera y como representante, ¿por qué tomé esa decisión? Porque vi la necesidad y la angustia, Arielis, la angustia de los comerciantes de no saber, o sea, es que fue tan horrible, porque muchos comerciantes tienen familias y están con sus familias, pero hay otros que estaban completamente solos, o sea, en una habitación, en cuatro paredes, y me parte el alma, perdona, y me pongo un poquito emocional en esto, porque fue muy duro, porque era estar constantemente hablando con ellos por Zoom para ver que mentalmente ellos estaban bien, en qué les puedo ayudar, esperando las ayudas del gobierno, sin poder acceder a ellas, sin que ellos entendieran. Entonces, lo que pasó es que hemos aprendido muchísimo conjuntamente, hemos aprendido a ser más tolerantes, hemos aprendido a trabajar, nos hemos unido más en esta situación. Entonces, el hecho de que nosotros estuviéramos allá, o que yo estuviera, allá al frente les daba como un poquito más de, digamos, de ánimo. De ánimo, de fuerza para decidir adelante. De que no todo está perdido, de que sí se puede, de que si trabajamos juntos podemos lograr muchísimas más cosas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por compartir con nosotros esta experiencia, el trabajo que ustedes están realizando desde Seven Seeds, de esta dedicación también para defender los derechos de los comerciantes. Esperemos que pronto estén abiertas esas puertas y podamos ir a comer empanadita para allá. Así que, muchísimas gracias por la conexión. Listo, gracias a ti, que tengas una buena tarde. Muchas gracias.